Su pluma, como quien dice, y según donde yo me coloque, de ese lado se irá la balanza. Háganme favor. ¿Y no creen ustedes que es mucha responsabilidad para un solo ciudadano? Porque además, no considero justo que la mitad de la humanidad sea la que fuere, quede condenada a vivir bajo un régimen político y económico que no es de su agrado, solamente porque un frívolo embajador haya votado o lo hayan hecho votar en un sentido o en otro. Por eso yo, el que les habla, su amigo, yo, no votaré por ninguno de los dos bandos. Por eso yo, el que les habla, su amigo, yo, no votaré por ninguno de los dos bandos. ¡Orden, señores! ¡Orden! ¡Orden! Y yo no votaré por ninguno de los dos bandos debido a tres razones. Primero, porque repito que no sería justo que el solo voto de un representante que a lo mejor está enfermo del hígado, decidiera los destinos de cien naciones. Segunda, porque estoy convencido de que los procedimientos, repito, recalco, los procedimientos de los colorados son desastrosos. ¡Orden, señores! ¡Orden! ¡Silencio, por favor! Y tercera, porque estoy convencido de que los procedimientos de los verdes tampoco son de lo más bondadoso que digamos. ¡Orden, señores! ¡Orden! Y si no se callan de plano, yo ya no sigo y se van a quedar con la tentación de saber lo que tenía que decirles. Señor secretario, échale al martillo, pues ya hacerme un relajo aquí. ¡Silencio, por favor! Insisto que hablo de procedimientos y no de ideas ni de doctrinas. Para mí, todas las ideas son respetables, aunque sean ideítas o idiotas, y aunque no esté de acuerdo con ellas. Lo que piense ese señor, o ese otro señor, o ese señor, o ese de allá de bigotitos que no piensa nada porque ya se nos durmió, eso no impide que todos nosotros seamos muy buenos amigos. Todos creemos que nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar y hasta nuestro modito de andar son los mejores. Y a chaleco tratamos de imponérselo a los demás. Y si no los aceptan, decimos que son unos tales por cuales, y el ratito andamos a la greña. ¿Ustedes creen que eso está bien? Tan fácil que sería la existencia, si tan solo respetásemos el modo de vivir de cada quien. Hace cien años ya lo dijo una de las figuras más humildes, pero más grandes de nuestro continente. El respeto al derecho ajeno es la paz. Así me gusta.